¡Hola! ¿Cómo están amigos? Espero hayan pasado un carnaval súper que genial. Yo la pasé muy bien, como me ven, toda quemadita, un reloj total, pero bueno, la pasé súper que divino. Y por aquí pues poniéndome algo que me regalaron en San Valentín, que ustedes saben que también ya pasó, ¿no? Unos aretitos por ahí, todo así, todo allá. Bueno, espero que sigan divertidos súper que bien en estos carnavales y pues a seguir haciendo cosas bonitas, ustedes también, porque por supuesto hacen los mejores videos también. Así que quiero agradecer nuevamente a estas chicas tan hermosas que me dejan unos mensajes que realmente me dan muchas fuerzas y muchas ganas de seguir haciendo videos. También para los chicos también que tienen sus videos medios fícaros, medios bandidos, pero súper que súper que chévere, los felicito. Yo quisiera tener una lista aquí enorme y decirles pues que muchas gracias a cada uno de ustedes. Pero bueno, si lo digo de uno, de repente mi otro suscriptor se resienta y no me da un besito. Por eso yo quiero mandar muy grandes a todos ustedes, mis amigos, que siempre están pendientes de lo que yo hago. Y por supuesto que también soy de las personas pues que soy recíproca y también los visito y les dejo un pequeño detallecito. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Un pantalón largo. La tela pues que vamos a utilizar es esta. A mí siempre me gusta hacer con tela licrada, como ustedes ven. Esta es tela licra, ¿sí? Y vamos a utilizar también en esta ocasión elástico pero ancho, ¿sí? Un elástico ancho que va a ir aquí en la cintura, ¿no? Y también con la parte que sobre porque compré un metro y un cuarto de tela. Voy a hacer una pequeña musiquita, un poquito de paciencia, que yo poco a poco iré haciendo las cositas hermosas junto a ustedes. Porque ustedes también son mi principal inspiración. Así que cuídense mucho y a seguir confiando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer es acocer, acocer el mismo ancho con un poquito más del elástico que tenemos. Y vamos a dejar aquí una abertura, un poquito más del espacio abierto, ¿sí? Para después meter, meter el elástico, ¿sí? No lo vamos a coser ahí, no. De primero cosemos, cosemos aquí alrededor, alrededor de nuestro pantalón, de la pretina, o sea, alrededor, ¿no? Ya que esté cosido, ponemos el elástico, ¿sí? No, no. No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.